Bueno, muy bien, nos encontramos en este momento con Rodrigo Zapata, él es la nueva cara de comercio, así que bueno, queremos preguntarle justamente por qué se vienen cambios para nuestra ciudad este fin de semana. Queremos que nos cuentes un poco en principio si se pudo solucionar o regularizar de algún modo todo lo que sucedió en cuanto a la seguridad. Como ustedes ya saben, Alem, el Club Alem fue clausurado, tuvieron problemas. Queremos saber cómo están en esta instancia, si se pudo regularizar eso, qué van a implementar para que esto se pueda prevenir. Hola, qué tal, buenos días, buenas tardes. La verdad que hoy mantuvimos una reunión con todos los comerciantes que van a estar en la calle peatonal, que va a partir de arrancar del sábado 14, desde Defensa de la Rea hasta 9 de julio de la historia del Valle. Y bueno, hemos tomado unas ciertas medidas con el Club Alem, gracias a la colaboración de sus concesionarios, logramos a través de un acuerdo de trabajo, presentaron un plan, la verdad, modelo. Ellos van a poner una seguridad privada, que se va a encargar de regir el protocolo de bioseguridad, también a encargar de que los chicos tampoco punten la mesa, pero también a esto hay que sumarle que los clientes estén dispuestos también a colaborar con los responsables del comercio. Creo que, vuelvo a repetir más o menos como lo que dijimos en la conferencia, es un esfuerzo y un poquito de todos los lados, porque va a ser la mejor manera de llevarnos durante todo este tiempo, esta situación anormal, de la mejor manera posible. Y con respecto a la peatonal, nada, esperemos que nos toque un día como este, porque la verdad que está tremendo, pero bueno, por lo visto está anunciado alguna que otra llovizna, pero bueno, esperemos que sea de la mejor manera posible. Total. Rodrigo, contame, por ejemplo, con respecto también a esto, ¿no? A esto de la seguridad que se necesita, la prevención que se necesita. ¿Hay formas, por ejemplo, de reservarse el derecho de admisión? ¿Los comercios eso lo pueden aplicar? Sí, lo pueden aplicar, es un derecho que ellos tienen. Bueno, cada comercio lo sabrá aplicar. Y en cuanto a la seguridad también, vamos a contar con policía, hay policía motorizada para que se haga presente en el lugar, para que todos los vecinos puedan ir a disfrutar y se sientan tranquilos. De que no va a ocurrir nada y no va a haber ningún incidente por el estilo. Sin mengua de que, bueno, siempre algún incidente se puede registrar, pero el foco de prevención va a estar abordado de la mejor manera posible y con todos los recursos del municipio. Rodrigo, entonces, ¿esto va a arrancar la peatonal a partir de qué hora? A partir del sábado 14, de las 21 horas hasta la 1 am. Bueno, esto puede sufrir alguna modificación. A ver, la gente nos va a ir marcando el tema del horario, cómo llevarlo a cabo. Estamos abiertos, somos flexibles en ese sentido. Y también escuchamos a los comerciantes que por ahí nos hacen sugerencias y de traer también atracciones a la calle Buenos Aires para incentivar la peatonal y no que sea nada más un corte de calle. Exactamente, justamente a eso voy, ¿no? Que no sea solamente un corte de calle, porque digo, está bien, recién arrancamos con esto, pero bueno, ¿hay alguna posibilidad tal vez de que más avanzado el verano esto se puede hacer tal vez un poco más temprano? Sí, se puede hacer. Estamos abiertos a todo tipo de sugerencias. A ver, dialogando continuamente podemos llegar a muchos acuerdos. Inclusive no descartamos la posibilidad de poner atracciones de parte de cultura, también para darle un poco de rodaje a lo que es la economía y a que se muevan todos los sectores, que la verdad que hay algunos que vienen golpeados y otros que vienen trabajando de a poquito y llevándolo adelante de la mejor manera posible. Dijiste, bueno, de qué calle hasta qué calle va a estar cortado para que se transforme en peatonal. ¿Eso también se puede estirar? Bueno, no estaría mal, no estaría mal. Pensándolo de esa manera, no estaría mal, porque si podemos incluir la mayor cantidad de comercio, bienvenido sea. Lo que sí también vale aclarar que las transversales van a quedar habilitadas para circular y obviamente va a haber un espacio en el medio de la calzada por cualquier situación de emergencia, ¿no? Ya sea que algún vecino tenga que salir porque se descompuso o porque tenga que pasar una ambulancia, o un patrullero, o mismo el coche de bomberos también, por si hay algún tipo de emergencia. Eso está previsto y creo que también tenemos todo básicamente abordado de cualquier futura eventualidad. Bueno, esto recién arranca, seguramente vamos a estar contactándote en otros momentos para que, bueno, porque luego de esto seguramente van a surgir otras propuestas, otras miradas. Una vez que pasa el primer fin de semana o el segundo fin de semana, uno ya sabe más o menos qué puede cambiar, qué puede mejorar, qué puede implementar. Rodri, muchísimas gracias. Y entonces esperemos que tengamos un buen fin de semana. Recordar a la gente que a partir de qué horario ya tienen que sacar sus automóviles. Porque digo, también hay un horario para que esto sea ordenado, ¿verdad? Es cierto, es cierto. Nosotros en el día de ayer ya iniciamos un trabajo con gente de tránsito, yendo a la casa de los vecinos, vecino por vecino, comunicándole que a las 8 más o menos vamos a empezar a correr un poco los autos y también recordar a todos los vecinos que traten de no circular porque esto es en beneficio de todos y entendiendo la situación actual para que también, y no perder el foco, se cumplan los protocolos de bioseguridad y distanciamiento, que está hecho para eso. Exactamente. Bueno, Rodri, entonces esto, a partir de las 8 no va a haber automóviles estacionados en las calles y a partir de las 9 se transforman en peatonal. ¿El mismo horario corre para el domingo? El mismo horario por ahora va a correr para el domingo, pero bueno, como te repito, va a estar sujeto a modificaciones y la bala lo va a marcar la gente. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, que tengas buen día. Gracias a ustedes y que tengan buenos días.